Tiene 6, entrega loco ¿Qué hace? ¿Entrega? No entiendo por qué corta, tío ¿Por qué hace? ¡Dude! ¡Déjalo a él! ¡Déjalo a él! ¡Sabiamente! ¡Sabiamente! Por favor, vale De puta madre Bala y puntos Más Lily Y es el trío Calavera, esos tres Y ya tenemos a Bala Os juro que Bala, puntos y Lily Son los personajes más cogidos Es que apostaría dinero en Liga de Liga Ahora sabrán lo que es el terror Ahora cogerá puntos De puta madre Este café me ha salido riquísimo Este porque a mí me gusta con azúcar ¿Sabéis esa mierda de líquido que no es azúcar? Que es otra cosa Que es para la gente que no quiere engordar Pues cuando falta Cuando me falta azúcar Me tengo que poner esa mierda Que es lo que toma mi madre y mi padre Y me lo puse en el vídeo de Resident Evil El último ¡Oh! ¡Horrible! Vale, ellos han cogido Tassadar, Kerrigan Y bueno, luego ya lo veis Hartas Porque en Tassadar y Kerrigan Está mi cara tapándola Mi bella cara con legañas Vale Ya tenemos el tío calavera Fijaos En los primeros cogidos de mi equipo No, no va, no Bueno, tengo que coger algo que haga daño Y que no hayamos cogido nunca ¿Qué tal un Tychus, tíos? Que aún no os lo he enseñado a Tychus Y es una pasada, tío Y voy a coger la ulti Sí, dicen que quizás tendríamos que haber cogido melee Cuerpo a cuerpo Pero bueno Ya, sí, en realidad sí Yeah You are right Sobre Un Illidan quizás Pero bueno, como ya Illidan Ah, no, Illidan tampoco lo enseñé en ningún vídeo aún Oh, fuck Bueno, Tychus Tychus, Tychus Además cogeré la ultimate del Odin Buah, cómo mola el Odin, tío Bahía de Almanegra Además el Odin hace muchísimo daño Y lo nerfearon hace tiempo Significa que antes se hacía aún más Joder, pero eso debía estar rotísimo ya No sé, un daño devastador Se come el equipo entero Empiezo a, empiezas quearme Bahía de Almanegra, eh Sinceramente Porque últimamente me sale un montón, tío Estoy hasta la polla de ir a recoger coins Y a ver cuando sale el parche nuevo Por favor, quiero a Silvana Si quiero el nuevo mapa La guarida de la araña Además mola porque el nuevo mapa Serán, o sea, casi no hay jungla Son dos lanes, dos líneas Que están súper pegadas En media hay como un huevo Y puedes ir de una lane a otra En cero coma Significa que ahí los grupos Estarán presionando las lanes Pusheando y tal Pero en nada puede haber Sale uno de una lane Y van a buscar la otra O al revés, ¿sabes? Será un puto caos Muy estrecho Un mapa como muy estrecho Eso puede ser muy divertido Porque es muy diferente A lo que estamos acostumbrados Que son siempre mapas Muy amplios Con junglas muy, muy amplias ¿No? Y con camps Será distinto Y divertido solamente Además la ambientación Lúgubre, gótica Mola saco Y creo que el juego va de que Vas cogiendo como Puntos O recogiendo algo Como si fuesen Calaveras en lo de la mina Pero bueno Vas recogiendo algo Y vas haciendo que Arañitas vayan pusheando Algo así, muy raro O las arañitas Sultan algo Algo raro era Algo con esbirros Que los esbirros Que pushan las lanes Se vuelven importantes Será un mapa Puro lanes Y eso me mola Muchísimo No me he despejado nada Me acabo de levantar Pero a saco Son las 2 y 5 Pero hoy siempre me levanto Tarde a propósito Porque Viene la señora de limpieza Por la mañana Y buf Es un taladro Tío O sea Yo puedo estar aquí Estudiando un examen Y ella me dará la chapa Y me hablará Y me hablará Y yo Que tal todo Lo típico Y yo así Y puedo estar estudiando Así Mirándola así Un poco como de reojo Diciendo Tía No me ves ocupado Pero no se da cuenta O no quiere darse cuenta Espero que no vea mis vídeos A ver cuando es una fanática De Hearthstone ¿Sabes? No lo creo Pero bueno Vale Vamos a coger munición perforante Me voy a centrar En la habilidad exterminar Bueno Hace muchísimo daño continuado Y puedes moverte Mientras lo haces al enemigo Granada de fragmentación Hace daño aérea Y empuja a los enemigos A los lados Y acometida Te mueves hacia un lado Hacia el que quieras Esto hace que ataques más rápido O sea Que al principio Ataques lento Y a los 3 segundos De atacar Me exilida Lo que decía yo antes Que hubiese sido lo mejor Pero bueno Pues hasta los 3 segundos De atacar Y ataca súper rápido Vale Lo tenemos Lo tenemos ¡Oh! Le hemos hecho un focus Flipante al puto tanque Tío ¿Veis? La primera skill Es increíble Tío Pero fijaos Soy de puto papel O sea El daño que me ha hecho ya Toma granada Cabrón Cabrón ¡Oh! 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 Te estoy fundiendo Tío Es que exterminar Fijaos El daño que hace Tío Es una puta locura No, no quiero Coge vosotros Yo no Porque soy de papel Tío Y Además el combo Tychus Con puntos Esto de que tú Le empiezas a dar El tío Lo recoge Me encanta Tío A mí me gusta mucho Tychus Me gusta más bala La verdad Y Como Como asesino De daño puro Pero Aún así Tychus Es muy divertido También ¡Ay! Qué hijo de puta Pesado Pesado Tío No, no No hay que No hay que presionar Tanto Tío Yo voy a echarle un trago A la fuente Ahí vamos No Oh Fuck Se me ha abierto esto Tío Momento de pánico No he llegado Granada Oh Lo habéis visto Ha sido mi granada Voy a coger Aumenta el alcance Ahora Ahora Voy muy de lejos Con esta habilidad Ya os lo digo Es una build Centrada en exterminar Aún no hago guías De personajes De diferentes builds Y tal Porque aún no ha salido O sea Hasta que no salga el juego Porque en la beta Hace cambios muy drásticos Así que no voy a hacer guías De personajes Para que en una semana Esté desactualizada Cuando salga el juego Empezaré a hacer guías De personajes Entonces Personajes Que intenté tener A nivel 10 Al máximo El rollo He estado muchas horas Con él Lo he visto todo Y sé lo que es mejor Y bueno Pues eso Cuando salga el juego Me pondré a hacer guías También Personajes Y enseñarle Las distintas builds Que hay Vamos a hacer exterminar Es que estos Aún al level En el que estamos Chungo Pero Pero si las hacemos Pushear un montón Porque se hace muy difícil Para el enemigo Podrían ser exterminar Pero me lo guardo Porque estoy hasta acá Tengo una granada Aquí Pues voy a pusear Tío Ya que estoy Vamos a ir a la herida ¿Qué pasa? Mira como corre Tychus Tranquilito Tychus Sin vacilar Vamos a coger Alcance de la granada Aumentado Porque a veces Cuando se escapan Súper clave la granada Tío O sea Es increíble Lo que Las kills O sea Las hits Perdón Últimos golpes Que he llegado a hacer Con la granada Cuando parece Que se iban a escapar Totalmente Aquí han hecho un push Bastante chulo ¿Por qué no hacemos este camp? Nadie me ayuda Tío Nadie me apoya Va No queréis hacer esto Si está aquí Todo loco Vale no 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 Retirada Retirada Vamos a por los cofres Ya iremos luego No no A por este Va por culo Me ha dado Toma Granada Gracias por la sanación Codenal Bastante bien Estamos presionando un montón Es raro Que gane La verdad Con la racha Que llevo Vamos a la emboscada No Me encanta Es que una vez Le aplicas exterminar Tío Como no tenga algo Para escaparse Kerrygan no tiene Para escaparse Tiene un salto Pero Tiene que haber un objetivo El enemigo Lo que sea Pero un salto Sin más No puede hacer Tiene 6 Entrega loco Que hace Entrega No entiendo Por qué corta Tío Porque ¿Qué hace? Dude Give them Give it To him Ahora Coño Tenía un puto Retraso Importante Piloto Din Ya Han hecho El boss Impresionante No lo esperaba Eso Campamento Campamento Yo lo estoy haciendo Voy a morir Dios Que va a pushear Al jefe Que es importante Que la palmo La palmo Locos La dejo un poco Ahí está que nada Fucking time Bitch Odin La dejo un poco Porque Me va a ir a por mi a saco Hacen mucho daño Los ataques Todos Boom 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 Bitch Me acaba justo Estoy muy tenso No puedo ni hablar Casi ¿Qué hace? ¿Por qué vacila tanto? Tío Ahí, ahí Tomar por culo La Kerrygun Tío Afilando ahí Encima con monedas Iba con monedas encima Y se acerca A nosotros A los cinco Yo creo que ya hay conflictos internos Y se están pegando Entre ellos En el chat El rollo What the fuck What the fuck What the fuck What are you doing? Vale, no Vale He tenido como una dualidad He dicho Una parte de mí Ha dicho Vamos a matarlo Y otra parte de mí Ha dicho Suda Y se ha creado Ese movimiento extraño De ir a por él Pero luego girarme No atacar Eso es que pasa, loco A ver, ¿qué hacemos? Emboscamos aquí Nos quedamos Y esperamos a que lleguen Les queda una moneda O sea, venir van a venir Ralentiza Ahora ralentiza Exterminar Ahora vienen Que vienen No, locos Batalla Espero que estéis de humor Para buscar tesoros Truanes Vale, vale Uh, quería empujarla para atrás Pero bueno, matarla Vamos a matar a estos Loco, que tengo muy poca vida Le he tirado la granada Pero justo ha hecho El movimiento este No puedo evitarlo 11-0 voy No digo nada O sea, los resultados Hablan por mí A ver, ¿qué quieren hacer? Esqueletos Esqueletos Vamos a hacer esto, ¿no? Ya que estamos Vamos a intentar Al segundo Se le hace menos vida Pero, o sea Al que se ataca directamente Con exterminar Se hace más vida Y al resto A los que estén detrás Pues un poco menos Pero este área De conos O sea, llevada de puta madre En ese sentido Eh, podríamos hacer camps de abajo ¿Qué os parece? Chicos ¡Oh, me he encontrado con hartas En el mapa! Ey, ¿qué pasa? Chocada High five Locos, que están aquí ¿Qué haces, tío? Ese ataque activa ¿Qué haces, tío? No, 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 no Back, back Están todos locos Bebo Ey, bebo No bebes Al estar congelado No puedo beber What the fuck Eso no lo sabía, tío No lo sabía Está congelado No puedo beber Interesante Algo que hemos aprendido Hoy ¡El enemigo se está dando La del pulpo! ¡Bum! ¡Bum! Cojo la caña que le estoy dando A Art Mi caos Muertos, tío Justo Justo la Es que la ulti de De Muerto Muerto Es que les han abandonado Se han quedado como tres Y otros dos se han ido No sé dónde No hay que dañar adicional Los objetivos Perjudicados Perjudicados implica También ralentizados Estuneados Bueno, es que implica eso Lo que significa Que... Que... A ver Falar Que habéis Perdido Un fuerte ¿Bum? Ya está Bueno, seguimos en cama un rato No sé qué hacen O sea, deberíamos estar haciendo el boss Pero vamos, de calle Desde hace media hora Por lo tanto no, pero Están viniendo Vamos, vamos Madre mía Encima ha muerto como súper pequeño, ¿sabes? Me gustas Vamos a darlo todo Vamos a echar aquí unas áreas A ver, hemos matado tres de... Sí, el jefe, pero ya, tío Ya está, pues Yo creo que ya casi lo tenemos Justo pillan los piratas Pero vamos, que ya... Yo creo que... Victoria Caps, 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 aquí, aquí Yo me voy a poner... Ah, no, tengo 5 yo. Ah, bueno, es que con 3 ya... Vale. Vale, vale, el camp de abajo, el camp de abajo. Sí. He vuelto. El camp de abajo... Ni siquiera he intervenido porque... Estaba haciendo eso. Yo creo que aquí hay un push bastante bestia. No sé si quieren que pushemos ya a saco o... Ah, están enviando esbirros a full. Eso me gusta. Un puto ejército de mercenarios, ¿no? Están pushando top, ¿eh? Ya, que vayan dos a defender es suficiente, yo creo. Nova y Bala. Pero nosotros aquí... Sí, bueno, nosotros también. Encima tenemos muchísimos esbirros. No, no, es que tenemos... Tenemos 4, tío. Buah, esto es una carrera por el núcleo, ¿eh? A tope, tío. Hay que darlo todo. ¿Cómo van ellos? Vale, puta madre, tío. Ya está. Ya está. Ya ha ganado. Hemos ganado. ¡Eh! Ah, vale. Ha puesto el escudo ese último momento. ¡GG, tíos! ¡Qué bueno! ¡A que os mola, Tykus! Yo la primera vez que lo jugué me quedé enamorado, tíos. O sea... Yo lo jugué... Además también tenía al Odín, creo. Era el Odín la primera ulti. Me quedé flipando. Si yo es un titán... ¡Puff! Lanzando misiles. Y al talento nivel 20... Porque no hemos llegado... De lo bueno que es... Bueno, pero... De lo rápido que se ha ganado. Al 20 puedes hacer que con el Odín... Se lance un misil nuclear. Se te añade una habilidad... Y es un misil nuclear. Que te da... ¡Fuuu! ¡Fuuu! La seta, ¿sabes? Que hace muchísimo daño de área. También contra... Contra edificios. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Tykus también. Es un héroe muy divertido. En muchísimo daño. Junta a bala a los que más. Y bueno, like si os ha sido. Compartid vídeos. Suscribíos. Seguidme en Twitter. Seguidme en Twitch. Y nos vemos en otros vídeos. Bye, bye.